El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos, y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres Abraham y a sus descendientes para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a este Santo Rosario en vivo. Bueno, pues yo misma voy a dar la bienvenida, porque estaba un poquito desaparecida, Doris. Bienvenida, Jacqueline. Bienvenida, sí es. Hoy estaremos bajo la bendición. Esas son las grandezas de nuestra Santísima Virgen María, que atendió a su llamado. Ajá. No, ya estaba preocupada, pero bueno, cosas a veces que pasan. Hoy estaremos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Ante los micrófonos, esta servidora, Jacqueline, cierra ahí, me acompaña. Doris Vivas. Bueno, Doris, bienvenida también, porque yo sé que ha estado muy pendiente de los Rosarios los días sábados, y pues yo estaba un poquito desaparecida. Como dicen, siempre tenemos una excusa, pero a veces pues realmente no podemos llegar hasta acá. Entonces, pero ya lo más importante es que estamos aquí. Yo sé que hay muchas personas que estaban esperando, porque ya tenía por ahí mensajitos de que no había venido, que qué pasaba, que dónde estaba, pero no. Estaba haciendo algunas cositas, pero ya, bueno, vamos a estar hoy dándole la gloria a Dios. Vamos a, bueno, a festejar una vez más. Esta semana ha sido toda la semana de lo que es la celebración de la Virgen María, de la Virgen de la Consolación de Tariva. El día de antier fue, donde... El día 15. El día 15. Estuvimos, pues, con un arduos trabajo, atendiendo a las personas que pasaban. Se hizo la hidratación allí en Arlomas, como todos los años se ha venido haciendo. Y bueno, con muchísimo trabajo, unos en una cosa, otros en otra. Y pues la gente, esto, como siempre, escuchando el llamado de la Santísima Virgen, fue muchísimas las personas que fueron a peregrinar y fue hermoso. Y yo sé que cada una de las personas que estuvieron por allí, pues, recibieron su milagro, todo aquello que llevaban en su corazón entregárselo a la Santísima Virgen para que se lo entregaran a nuestro Señor, a ese Padre Dios amoroso, precioso, ese Dios, que es el Dios con nosotros, Doris. Entonces, bueno, hoy creo que estamos finalizando la novena, ¿sí, Doris? No, seguimos peregrinando con la Santísima Virgen. Hoy es el octavo día. Finalizaremos mañana, Dios me dé. Ah, ok, Doris, ok. Estaba un poquito perdida. Seguimos todavía con ella. Seguimos con nuestra Madre Santísima. Y como dijo Isabel, ¿quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Ay, imagínese. ¿Quiénes somos para nosotros estar aquí, Madre Santísima, adorándote, llenándonos de esa bondad que solo tú nos das, solo tú, Santísima Virgen María? Dori, yo siempre le he pedido algo a la Virgen, algo muy particular. Yo creo que, bueno, así como lo hago yo, lo harán muchas personas de pedirle tantas cosas a la Virgen, porque siempre es puro pedirle y pedirle a la Virgen, y la Virgen dirá, bueno, pero estos muchachos lo que hacen es pedir. Que es que me dé el silencio, que yo pueda callar. Muchas veces estamos en dificultades y lo que hacemos es hablar y hablar y hablar. No, que podamos hacer silencio en nuestro corazón, que en nuestra vida haya silencio para poder escuchar a su Hijo Santo. Porque de verdad, muchas veces nos ponemos en oración y nos ponemos a hablar y hablar y hablar y no dejamos que el Señor nos hable. Entonces yo le digo a la Virgencita Santísima, pues que nos dé el don de callar, del silencio. Y yo creo que eso ha sido algo maravilloso porque he aprendido muchas cosas. Y bueno, yo he aprendido que uno tiene que hablar cuando tiene que hablar y callar cuando tenemos que callar. Y bueno, comenzamos hoy con lo que es hablar de la Santísima Virgen, porque pues es en honor a ella que hacemos este Santísimo Rosario. Hoy estaremos contemplando los misterios gozosos, los misterios de la alegría de la Santísima Virgen. Nos vamos a hacer, vamos a comenzar. ¿Ya tenemos llamada? Sí, bueno, vamos a atender la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bienvenida. ¿Cómo es su nombre? Gladys Escalante de la parroquia aquí de Santa Teresa. Ah, señora Gladys, bienvenida. ¿Cómo le fue la peregrinación? A ver. No pude asistir porque yo tengo problemas en una pierna. Ajá. Bueno, no son graves, gracias a Dios, pero la caminata... Claro, pero asistió con el corazón. Muchas veces... Claro. Porque muchas veces esto, vamos, caminamos... Ni la Eucaristía la perdí, la escuché completa. Eso es bueno. Por radio natividad, ¿verdad? Le permitió la energía, ¿no? ¿Por dónde la oyó, dice Doris? Ajá. ¿Por dónde oyó la Eucaristía? Por radio natividad, ¿sí? Ajá, sí, señor. Amén. Claro que sí, estamos al servicio de cada uno de ustedes, de los oyentes. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través de la 101.7 y la 95.7 en la zona norte del estado Táchira, en la fría Colón, Coloncito, llega hasta la ciudad de Cúcuta también, la parte de la frontera. Entonces, son muchísimas las personas y muchísimos los testimonios. Dori, yo me quedo impresionada. Mire, allí donde estábamos en la hidratación, la gente, los testimonios que traían y que llevan en su corazón y lo que ha hecho radio natividad en la vida de algunas personas. Impresionante, sí. Muchas veces hay tantas personas que no pueden llamar, pero están allí en silencio, lo que tú hablabas del silencio. Allí en silencio, escuchando, esperando una palabra de consuelo de todos nosotros. Correcto. Por eso yo siempre le digo a los oyentes, oren por nosotros para que nosotros tengamos esa perseverancia, perseverar en este ministerio que no es fácil, ¿no? Pero tampoco es difícil. Bueno, señora Gladys, ¿cuáles son sus intenciones? Bueno, pidiendo por las intenciones y la salud del Papa Francisco. Ok. Por las intenciones y la salud de nuestro querido obispo, Monseñor Mario Moronta. Ok. Por las intenciones y la salud de nuestro párroco, el Padre Elis Merchan, que cada día le aumenta más su fe, su energía, su fortaleza, sus predicaciones que son hermosas y sus eucaristías que son preciosas también. Claro. Por nuestro párroco, se puede decir, de la capilla aquí del Hospital del Seguro Social, el Padre Emanuel Perniarroa. Ok. Por la salud de su querida mamá, Doña Alba Roa de Pernia, por todos los sacerdotes. Ah, y por los siete diáconos que acaba de consagrar el obispo ayer viernes. Ok. Y por nuestro querido rector del seminario, el Padre Lucio León Duque. Ok. Bueno, por todos los sacerdotes, por la perseverancia de los sacerdotes, por el seminario diosesano, por nuestra querida Padre de Venezuela. Muy bien. Por todos mis vecinos que conforman aquí la organización de Villa Esperanza. Ok. Y por los que viven alrededor del Seguro Social, por los enfermos, por los emigrantes, por aquellos que han... Por aquellos muchachos que están fuera del país. ¿Sí? Ok. ¿Aló? Sí, sí, la oigo. Ajá. Bueno, y también por todos mis familiares, amigos y bienhechores, por mi prima que está en Caracas, Betty. Que el Señor la sane, que el Señor le dé la fortaleza para seguir adelante. Ella es una persona también de la tercera edad, para que comprenda y el Espíritu Santo me la ilumine para que venga y nos hagamos compañía a las dos viejitas aquí. Claro que sí, señora. En el apartamento donde yo vivo, quiero que ustedes la encomienden en sus oraciones, Betty Pulido se llama ella. Ok, señora Gladys. Bueno, mire. Y por la Legión de María, el crecimiento de la Legión de María. Ok. Por todos los presidios de San Cristóbal, del Estado Tache, de Venezuela. Bueno, vamos a colocar todas esas intenciones en el altar de Dios. Recordemos que a las siete y media de la noche tenemos todos los días, de luna a viernes, a las siete de la noche, la Santa Eucaristía. Sábado y domingo a partir de las siete y media. Entonces, todas esas intenciones que usted tiene, las vamos a colocar en el altar de Dios. No vamos a hacer la señal de la cruz porque vamos a comenzar el Santo Rosario. Vamos a colocar sus intenciones y todas las intenciones de aquellas personas que, como decía Doris, no se pueden comunicar, pero sabemos que tienen en su corazón aquello que, esa intención para colocársela a la Santísima Virgen, para que se la lleve a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, amén. Bueno, nos hacemos la señal de la cruz. Y por mi salud y mis necesidades. Está muy bien. Por la señal. Por la señal de la Santa Cruz. De la Santa Cruz. De nuestros enemigos. De nuestros enemigos. Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Hacemos el acto de contrición. Jesús, mi Señor, es rentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí un Dios tan bueno. Propongo seriamente no volver a pecar. Confío que por tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis pecados. Y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Ahora hacemos la profesión de nuestra fe que es el credo. Creo en Dios Padre. Creo en el Padre Todopoderoso. Creado del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Su único Hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por orir hacia el Espíritu Santo. Nació de Santa María Vila. Padeció del poder de Ponzo Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Comenzamos con el primer misterio de gozo. Recordemos que los misterios de gozo son la alegría de la Santísima Virgen María. La alegría de que le dijo sí a Dios. Que le dijo sí quiero ser la madre de mi Señor. Sí quiero ser la que trae al mundo a ese Dios maravilloso que por él hemos sido salvados. Comenzamos ahora y con el primer misterio. En el primer misterio contemplamos la encarnación del Hijo de Dios. El Arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y a su elevación a Madre de Dios. La Virgen acepta llamándose esclava del Señor. Amén. Comienza, señora Gladio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me olvidaba también para pedir por el grupo de Maús en nuestra parroquia. Está muy bien. Para que el Señor le aumente más la calidad, la parte humanitaria para con sus hermanas. Ok. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líganos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Amén. Amén, Señora Gladys. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y estar en sintonía de Radio Natividad. Bueno, que el Señor me la bendiga. Que así sea. Una bendición especial para toda su familia y un abrazo fraterno. Gracias, amiga. No olvidemos la misa dominical. ¿Cómo? Que no olvidemos nadie la misa dominical. Ah, por supuesto. Claro que sí. Yo siempre le hago esa referencia a las personas. Que las únicas personas, valga la redundancia, que no están obligadas a ir a la Eucaristía son las personas que están postradas en cama porque realmente no pueden ir. Pero igualmente les vale la Santa Eucaristía por la radio o por la televisión. E igualmente aquellas personas que cuidan a los enfermos, que de verdad no puedan ir. De resto, todos estamos obligados a ir a la Santa Eucaristía. ¿Ok, Señora Gladys? ¿Y recuerda? ¿Usted recuerda lo que decíamos, Señor Humen de Moncada? Así es. Sin misa dominical, no había cristianos. Vayamos a misa todos los domingos. Sí, sí. Bueno, pues. Bueno, Señora Gladys. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a leer. Por aquí tenemos un mensajito. Buenas tardes. Para encomendar al Santo Cristo de la Grita y a la Virgen Santísima por la salud de la familia Borrero Jaimes. En especial la salud de la señora Mercedes Jaimes de Borrero. Y la salud de la familia Herrera Cáceres. Por el eterno descanso del alma del señor Miguel Arcángel Borrero, Efraín y Carlos Antonio Herrera. Cáceres y José Fernández. De igual manera la salud y protección de las niñas Daljandris y de Imayra Sánchez Borrero. Bueno, para la familia Borrero, que el señor, pues, a los que están difuntos, que les dé el descanso eterno. Y a los que están vivos, pues, que les dé una larga vida y que les dé mucha salud. Entonces, por aquí hay otro mensajito. Vamos a ver. Dios bendiga. Saludo a mis padres. Diosito y la Virgen guarden mucha paz. Saludo a todos los oyentes presentes. La señora Loide. Buena señora Loida. Dios me la bendiga. Un abrazo fraterno también para usted, que nos envía un mensajito. Bueno, ok. Continuamos con el segundo misterio. Tenemos una llamada al aire. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla por allí? Le habla Daniel Duque, aquí del municipio Huásimos, Palmira. Señor Daniel Duque de Huásimos. Ah, bueno. Usted está representando los caballeros en el día de hoy, que estamos todavía peregrinando con la Virgen de la Consolación de Tariba. ¿Qué le pareció ayer el día 15 lo de la Virgen? Muy bonito. Gracias a Dios que yo estuve en la prevención y le dimos gracias por nuestra vida, que es el consuelo y la virtud de nuestra vida. Qué bueno, qué bueno, señora Daniel. Yo creo que la Virgen es esa mano amiga que tenemos nosotros para que se nos haga mucho más fácil llegar al Hijo, a Dios Todopoderoso, a ese Dios maravilloso que nos ama y que siempre está pendiente de cada una de nuestras peticiones que tenemos, señor Daniel. ¿Cuáles son sus peticiones en el día de hoy? Pues en este segundo misterio vamos a pedir por la salud de nuestra madre, de nuestros hermanos, familiares, amigos, vecinos, por los tristes, por los que lloran, por los morimundos, por los presos injustamente, por los enfermos, por los que cuidan a los enfermos, por todos aquellos necesitados de nuestra situación en este país. Pues que Dios y la Divina Madre, nuestra Señora de la Consolación, nos consuele y nos proteja y nos bendiga y nos conduzca en este caminar por esta vida. Claro que sí, señor Daniel. Yo sé que la Santísima Virgen este día 15, ella vio a sus hijos, a cada uno de nosotros, en esa peregrinación y era ver la cantidad de personas y la fe que había ese día tan hermosa y era llegar hasta allí, hasta donde estaba la Virgen para llevar cada una de las peticiones. Entonces vamos a seguir confiando en el Señor de que Él ha recibido ya todas las peticiones que tenemos en nuestro corazón y nuestra Venezuela es un país hermoso que cada día va a manar leche y miel. Yo sé que el Señor tiene un plan hermoso para este país Venezuela. Amén. Amén, amén. Pidamos también porque no sea solamente el caballero Daniel el que llame, sino que sean muchos caballeros que se animen a orarle y a tener esa bondad que nos derrama nuestra Santísima Virgen. Bueno, comenzamos con el segundo misterio. Doris comienza. En el segundo misterio gozoso contemplamos la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. La Santísima Virgen María va con solicitud a visitar y a servir a su prima Isabel. Pidamos al Señor interesarnos en las necesidades de los demás, sabiendo que en el servicio está el verdadero secreto del Evangelio. Amén. Amén, amén. Bueno, yo siempre he dicho que ese segundo misterio que es la visita de nuestra señora a su prima Santa Isabel y es cuando nosotros tengamos, cuando una persona, verdad, que esté cercana a nosotros tenga esa necesidad, salir presurosa, presuroso, ir a socorrer a esa persona, ayudarla. Estoy aquí para servirle. ¿Qué necesita? Entonces, yo creo que ese es un buen ejemplo en donde la Santísima Virgen nos invita a que seamos, que vayamos presurosos, que seamos presurosos con nuestro hermano, ¿sí? Bueno, comenzamos con el Padre Nuestro, Señor Daniel. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te sale, María, llena de gracia, el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena de gracia, el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena de gracia, el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena de gracia, el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena de gracia, el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena de gracia, el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena de gracia, el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena de gracia, el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena de gracia, el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena de gracia, el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena de gracia, el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Ave María, purísima. Sin pecado original concebido. Oh, mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos de fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente la más necesitada de tu vientre, misericordia. Amén. Amén, amén, Señor Daniel. Muchísimas gracias por estar en Sintonía de Radio Natividad y por, bueno, por sintonizarnos y hacer este segundo misterio. Muchísimas gracias. Dios le bendiga y que tenga una feliz noche. Bueno, igualmente, bendiciones. Amén, amén. Bueno, continuamos contemplando los misterios gozosos, los misterios de la alegría de la Santísima Virgen. Por aquí tenemos un mensaje de WhatsApp. Dice, feliz y bendecida noche, gracias a Dios, al Santo Cristo y la Divina Virgen por la mejoría en salud del Padre José Gregorio Melo, por la paz, unión, la salud, libertad de todos los presos políticos, por un mejor futuro a todos nuestros paisanos venezolanos que están por el mundo. Nos escribe el hermano Sergio, Sergio González. Bueno, Señor Sergio, todas estas peticiones las vamos a colocar en el altar de Dios. Hoy a partir de las siete y media de la noche tenemos la Santa Eucaristía y allí vamos a colocar todas las intenciones de las personas que se están comunicando con nosotros aquí y también por aquellas que no han podido comunicarse o las que simplemente pues son oyentes, como decía Doris, las que están allí en ese silencio que sintonizan la radio natividad día y noche. Los invitamos para que se comuniquen a través del 0414 700 1533 para la mensajería de texto y el 0276 343 1662 para compartir lo que es el Santo Rosario. Vamos con el tercer misterio, Doris. Recordemos que hoy comenzamos en la entrada del programa con el Magnífica. Proclama, como estamos en la semana, en el mes de la Virgen, de la Santísima Virgen, del Santo Cristo de la Grita, ¿verdad? Porque comenzamos esas dos fiestas. Entonces, yo quise entrar con el Magnífica, dice, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, qué hermoso, porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Es la alegría de la Santísima Virgen en ese momento proclamando esa oración. Era la alegría que tenía la Santísima Virgen en su corazón porque estaba embarazada y porque se le había dado esa noticia de que iba a ser madre. Y cómo puede ser eso, cómo es eso de que voy a estar embarazada, si no estoy casada, no tengo esposo, no tengo, pero en ese momento en Lucas 1.38 dice, para Dios nada es imposible. Yo creo que ese 1.38 a mí me encanta, ese Lucas 1.38 porque muchas veces cuando tenemos dificultades, Doris, es decirle al Señor o Él nos dice a nosotros, para Dios nada es imposible. ¿Qué le parece, Doris? Hermoso, solamente Él. Sí, solamente el Señor. Bueno, Doris, comenzamos con el tercero porque no sé si es que estoy equivocada, pero aquí yo veo una hora y... ¿Qué hora? A ver. En el tercer misterio de gozo, contemplamos el nacimiento del niño Dios en Belén. En el portal de Belén nace Jesús, el Hijo de Dios y colocado en una pesebrera donde descansaba en la noche los animales. La pobreza espiritual es una virtud que nos da la capacidad de asumir a los demás y ayudarlos. Amén. Amén. Bueno, muy buenas tardes, tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿quién me habla? El señor José Chacón de Chabaleta, Municipio Cárdenas. Señor José Chacón. Así señalamos. Señor José, bueno, los caballeros están desbordados hoy. Bendito sea Dios y la Santísima Virgen, que los está llamando y ellos están allí, obedeciendo. Qué bueno, bienvenido, señor José. Muchísimas gracias. Qué hermoso. Me dice que es de dónde? De Sabaneta, Municipio Cárdenas. De Sabaneta, ok. De Mariana. Ah, ok, señor José. ¿Cuáles son sus intenciones para este día que estamos elogiando a la Santísima Virgen? Aún más porque estamos en el mes del Santo Cristo y en el mes de la Santísima Virgen María. Bueno, mi intención es familiar. Ok. Por la salud de todas aquellas personas que en este instante están padeciendo, por los niños que en este instante están naciendo, por cada una de las personas que están en un hospital, los que en este instante están muriendo, para que el señor les conceda la gracia de vivir en la presencia de la verdadera vida. Y, bueno, por cada uno de nuestros hermanos venezolanos que hoy han partido por la situación que tenemos en el país. Y por cada uno de todos, por radio y matividad, para que siga difundiendo cada día el evangelio del señor. Amén, ok, amén. Muchísimas gracias, porque yo sé que estamos en las oraciones de muchas de las personas que nos sintonizan a través de estos diales. De verdad que sí necesitamos mucha oración para seguir perseverando, porque, pues, también nosotros tenemos dificultades, así como cada uno de ustedes tienen. Y, bueno, pues, es la perseverancia allí para continuar en este ministerio que el señor nos ha encomendado. Bueno, comenzamos con el Padre Nuestro Señor, José. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios, que salve María, bien a eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, que salve María, bien a eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, que salve María, bien a eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, que salve María, bien a eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, que salve María, bien a eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, que salve María, bien a eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, que salve María, bien a eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Amén, María, purísima. Sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, librenos el fruto del infierno. Llega el cielo a todas las almas, especialmente a las mujeres de la misericordia. Amén. 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 Muchísimas gracias, Señor José. Bueno, qué bueno que haya llamado, qué bueno que haya compartido con nosotros este santo misterio. Y bueno, todas sus oraciones y todas sus peticiones para colocarlas en el altar del Señor, hoy a partir de las siete y media en la Santa Eucaristía. Está invitado para que lo sintonice y si nos puede acompañar personalmente, pues muchísimo mejor. Ok. Muchísimas gracias. Dios les bendiga y que tengan una feliz noche. Continuamos contemplando los misterios gozosos. ¿Los misterios de qué? De la alegría de la Santísima Virgen María. Qué hermoso. Es saber de que María, así como ella también sufrió, como cada una de nosotras, las madres, nosotros a veces sufrimos por nuestros hijos, así la Santísima Virgen también sufrió. Pero también tuvimos esa alegría cuando estuvimos embarazadas, cuando dimos a luz ese bebé o esa bebé. Para mí fue hermoso ser madre. Es hermoso. Lo esperamos con tanta ansia. Ajá. Entonces también la Virgen Santísima vivió esa alegría, ¿verdad? Y luego ella hizo silencio a través de cada uno de los pasos que ha dado a su hijo y cada una de las situaciones por las que estaba pasando nuestro Señor. Entonces, es imitar a la Santísima Virgen María, imitarla, imitarla y hacernos dóciles. A veces yo digo, Señor, perdóname porque quizás no he sido dócil, pero bueno, es ir agarradito de la mano de la Santísima Virgen Doris. ¿Qué opinas? Tener esa bondad, esa bondad con que ella soportó todo y aceptó, ¿no? Porque dar ese sí con algo tan que no se esperaba, algo maravilloso. No, y San José, imagínese San José aceptar que, bueno, que su novia con la que se iba a casar estuviera embarazada. Y después el ángel le dijo, y creerle al ángel, creerle al ángel. ¿Qué le creyó? Que su esposa iba a tener un bebé y no se habían casado. Entonces, él también tenía esa... Esa bondad y esa grandeza, ¿no? De seguirla, de seguirla adelante. Bueno, vamos por el cuarto misterio. Vamos a atender una llamada y ahorita hacemos lo que es el cuarto misterio de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No, esto merece un aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Aquí van los caballeros. Bendito sea Dios. Para el Señor no hay nada imposible. Ya están todos los caballeros apareciendo. Ajá, así es. Bueno, ¿cómo es su nombre? José Duque. Ajá, señor José. ¿De dónde? De Pueblo Chiquito. Pueblo Chiquito. ¿Eso me queda dónde? Palmira, Guasimo. Ah, por Palmira. Ya, ok, sí, sí, ya, ya. Estaba un poquito así como perdida, pero ok, señor José. Que Dios lo bendiga. No, mire, qué hermoso. Bueno, ya los aplaudimos, ¿no? Ajá, claro que sí. Qué bueno. Bueno, señor José, cuéntenos cómo le fue en la peregrinación, si estuvo por allí. No, no estuve por ahí. No, pero todavía hay tiempo, ¿sabe? Ah, claro, por supuesto, sí. Todavía seguimos peregrinando. Claro, así es. En nuestra Santísima Virgen. Todos los santos días es peregrinación. Sí, de todas formas, si mañana puede asistir a la Santa Eucaristía allí en la Basílica, pues también sería bueno. Perfecto. Las personas que no pudieron asistir, pues se les invita para que mañana visiten a la Santísima Virgen, porque recordemos que es una fe que tenemos allí, nuestra patrona de Táchira, la Santísima Virgen de la Consolación. Colación. Ok, sí, perfecto, con todos los hierros. Bueno, señor José, ¿cuáles son sus peticiones? Esto, en primer lugar, por la paz del mundo. Ok. Por la salud de todos los enfermos, por el descanso eterno de todos los enfermos, por la paz familiar y para que nunca nos falte el pan de todos los santos días. Amén, amén, amén. Amén, mire, señor José, el pan, el pan físico, vamos a lo llamar así, y el pan espiritual, yo creo que muchas veces, sí, el pan espiritual es muy importante. Miren, de verdad que eso es algo maravilloso, lo que es el pan espiritual. Muchas personas, pues que no pueden ir a la Eucaristía, porque por X, Y o Z, pero está la oración. Tenemos que orar, tenemos que decirle, colocar todas nuestras intenciones en la mano del Señor, y tener esa comunicación con el Señor, esa intimidad, esa intimidad con el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hablar con el Señor y para que Él también nos hable a nosotros. Y nosotros tenemos que saber de que nos puede el Señor hablar a través de su palabra. En estos días yo tenía una dificultad, yo le decía, Señor, háblame, no importa, por medio de su palabra, por medio de una persona, de un sueño, porque el Señor nos puede hablar como Él quiera, de la forma, y me da risa. Y en el momento menos. Sí, menos esperado. Que nosotros menos esperamos. Mire, y fue tan hermoso, Dori, y Señor José fue tan hermoso, porque era una necesidad que yo estaba pasando. Y abro la palabra y me sale Marcos 10, 22, decía, el Señor respondió. Yo después, yo me arrodillé, yo le dije, Señor, perdóname, porque a veces somos tan incrédulos, y era decir eso. Y es que decía el Señor, todo lo que le pidan al Señor, si tú le dices a ese cerro, muévete y tírate al mar, allí va. Y todo lo que pidas en oración, si lo crees en tu corazón, así es. Entonces, ¿qué más respuesta quería? Recuerda que Él dice que con la salvación, que ese es el casco que nosotros debemos llevar, que la oración es la espada del Espíritu Santo. Ese es Efesios 6, 10, para que sepan, ¿no? Efesios 6, 10, el casco de la salvación. El casco de la salvación. Bueno, Señor José, vamos a comenzar con el Padre Nuestro, porque estamos un poquito como alargadas, y hoy tenemos el cuarto misterio. Ok. Jesús es presentado en el templo y María purificada. Con gran libertad de espíritu, María presenta a Jesús en el templo, cumpliendo lo mandado por la ley de Moisés. La vida nos da la oportunidad de obedecer muchas veces, hagámoslos con amor, sabiendo que con ello ayudamos a los demás a vivir como hermanos. Como el Señor nos dijo, ámense los unos con los otros. Amén. Bueno, comenzamos con el Padre Nuestro, Señor José. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino, hagá su voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor es contigo, bendito tú eres, con todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor es contigo, bendito tú eres, con todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor es contigo, bendito tú eres, con todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor es contigo, bendito tú eres, con todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor es contigo, bendito tú eres, con todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor es contigo, bendito tú eres, con todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor es contigo, bendito tú eres, con todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor es contigo, bendito tú eres, con todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor es contigo, bendito tú eres, con todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor es contigo, bendito tú eres, con todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor es contigo, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia al Señor es contigo, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Líbranos del fuego del infierno y llevas el cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu excelente misericordia. Amén. Amén. Bueno, señor José, muchísimas gracias por llamarnos, por estar en Sintonía de Radio Natividad y también por compartir este santo misterio, el cuarto misterio. Sí. Bueno, continuamos. Un saludo para, miren, hoy nos ha llamado dos José, ¿verdad? En honor a San José. Daniel también, o sea, todos son nombres bíblicos. Y la señora Gladys. Entonces vamos con el quinto y último misterio. Creo que ya estamos sobre las siete de la noche y ya vamos casi finalizando. ¿Sí, Doris? Ok, el quinto misterio nos dice. Jesús va al templo, escucha a los doctores de la ley y le hace preguntas. Jesús dedica tres días al templo, en el cual Dios, su padre, se manifiesta de manera especial. Escucha a los doctores de la ley, les hace preguntas, mientras sus padres le buscan angustiados. El templo es, para nosotros, lugar de encuentro con Dios y lugar adecuado para preguntarnos acerca de nuestra devoción de cristianos e hijos de Dios. La respuesta puede ser interesante. Ok. Comenzamos entonces con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebido Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén Vida en Purísima y Castísima antes del parto, en el parto y después del parto, hacernos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Amén Le saludamos a la Santísima Virgen con una salve y luego comenzamos lo que es La novena a Nuestra Señora de la Consolación Ok, hoy en su antepenúltimo día, sí Así es Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los deserrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos Y después de este estierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Sin pecado original concebido Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Esta Santa Novena Te la ofrecemos Virgencita Por todas esas personas que nos llamaron Por todas esas peticiones que ya están puestas allí En el altar del Señor Y por lo que siempre te hemos clamado Señor Por la paz y por la justicia de nuestra amada Venezuela Y porque nos permita seguir sirviendo En esta emisora, la emisora católica de todos Radio Natividad Invocación a Nuestra Señora de la Consolación Acuérdate, oh piadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a tu protección Reclamando tu asistencia e implorando tu socorro Haya sido abandonado por ti Animado con esta confianza a ti acudo Oh Virgen Madre de Dios Y aunque abrumado bajo el peso de mis pecados Me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia Oh Madre de Dios No despreces mis súplicas en esta novena Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente Amén Oración a Nuestro Señor Jesucristo Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo Que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra Podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Octavo día María Signo de la madre de Jesús La madre de Jesús de la misma manera que ya está glorificada en los cielos en cuerpo y alma Es la imagen y principio de la iglesia Que ha de ser consumada en el futuro siglo Así en esta tierra Hasta que llegue el día del Señor Brilla ante el pueblo de Dios peregrinante Como signo de esperanza segura y de consuelo Ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes a la madre de Dios Y madre de los hombres Para que ella, que estuvo presente a las primeras oraciones de la iglesia Ensalzada ahora en el cielo sobre todos los bienaventurados y los ángeles En comunión de todos los santos Interceda también ante su Hijo Para que las familias de todos los pueblos Tanto los que se honran con el nombre de cristiano Como los que aún ignoran al Salvador Sean felizmente congregados con paz y concordia En un solo pueblo de Dios Para gloria de la Santísima E individua Trinidad Amén Amén Peticiones amorosas a María Santísima Nuestra Señora de la Consolación Ayúdanos a recobrar, conservar y acrecentar la gracia de Dios En nuestros corazones Para que seamos herederos de la vida eterna Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación Haz de ahora en adelante Más viva nuestra fe Más firme nuestra esperanza Y más comprometido nuestro amor Para que amando a Dios Sobre todas las cosas Amemos también nuestros hermanos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación Tú que eres la Madre de Jesús Haz que su gracia sea derramada Abundantemente sobre los pecadores Para que con tu ayuda se conviertan Vivan la vida verdadera Y se salven Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación Cobíjanos con tu manto maternal Para que protegidos por ti Seamos fuertes ante las adversidades Y ayuda eficaz Para quienes nos piden consuelo Y fraternidad Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a Nuestra Señora de la Consolación Oh Virgen Santísima de la Consolación Que tu maternal bendición Esté sobre nosotros En el día, en la noche En el trabajo, en el descanso En la salud, en la enfermedad En la vida, en la muerte En el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y Abogada nuestra No permitas que te ofendamos En este día Y para eso Danos tu santa bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Virgen de la Consolación Ayúdanos a perseverar En nuestra devoción Hacia ti Consérvanos fieles A nuestra sacrosanta religión Y danos muchos sacerdotes santos Para que el reino De tu divino Hijo Perdure entre nosotros Amén 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 Bueno, hermosísimo De verdad que sí Y bueno, los que están Pues haciendo lo que es La novena La Santísima Virgen De la Consolación Pues sabemos que para mañana Ya está finalizando Doris, mañana viene ¿Sí, Donis? Sí, Dios mediante La Santísima Virgen Me tiene aquí Ah, bueno Entonces Bueno Porque me ha traído En estos nueve días Peregrinando con ellas Ah, qué bueno En estos ocho días Ya mañana Ok Pues ya terminamos Bueno, qué bueno Pero ha sido muy hermoso Ese peregrinar Con la Santísima Virgen De la Consolación Bueno, los invitamos Nuestra Consoladora Sí, invitamos también A cada uno De los que nos están oyendo Para que Bueno, para que mañana Nos acompañen A través del dial Para finalizar Lo que es La novena La Santísima Virgen De la Consolación De Tariva Bueno, pues Estamos llegando Ya al final, Doris Porque ahorita Ya nos preparamos Para la Santa Eucaristía Que salimos Por Radio Natividad Por el ciento Por la 101.7 FM En la zona metropolitana La 95.7 En la zona norte Del estado Táchira Y también por la web Nos pueden sintonizar En vivo www.radionatividad.com Recuerden Que es importante Para nosotros Que ustedes se conecten Por internet Que nos Que nos sintonicen Vamos a estar En vivo Eso es importantísimo Porque eso nos ayuda A nosotros Para que Nosotros podamos Tener más Más audiencia ¿Sí? Y eso nos va a ayudar Y entonces Pues contamos Con cada uno De los que nos están oyendo Y que tienen la facilidad Que tengan internet En su casa O inclusive Por el celular Porque también podemos Por medio de los datos Del celular Podemos Sintonizar A Radio Natividad Así es Entonces agradecemos A esos caballeros Que Que muy Fieles Llamaron Se comunicaron Y siguieron El Santo Rosario Que la Santísima Virgen Y nuestro Señor Jesús Los bendiga Y les dé una feliz Santa noche Y a todos Los que nos acompañaron Allí en silencio Exactamente Bueno Nos despedimos Muchísimas gracias Y que tengan una feliz noche Estuvimos bajo la bendición De Dios Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Ante los micrófonos Esta servidora Ya que le encierra Ahí Dodis Vivas Bueno Que tengan una feliz Santa noche También Nuestro operador Brandon Brandon Bueno Bienvenido Brandon Hasta ahorita estoy Trabajando con él Porque no lo conocía Pero es un niño Muy hermoso Ya nos tomamos una foto Allí al día La Virgen Y nuestra amiga Zayda también Que está por ahí Escondidita Sí Zayda también Zayda Que ellas son Los nuevos operadores De la emisora Entonces pues Que el Señor Y la Santísima Virgen Pues les dé Esa perseverancia De que continúen En esta labor Que el Señor Les ha colocado Porque realmente Es una labor Que el Señor Nos coloca ¿Sí? Bueno Feliz noche Muchas gracias Se despiden Feliz y bendecida noche En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hasta otro día Muchísimas gracias Y Dios la bendiga Amén ¡Gracias por ver el Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Espíritu Santo! Un cristiano sin rosario Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario Y en el libro que la�� ¡Cl lectures! Y del Espíritu Santo El Espíritu Santo Resútbol